Visitamos Punta Indio. Se accede a través de la ruta 36 a la altura de Verónica y de ahí se hace unos 25 kilómetros hasta llegar a la ruta provincial 11. Nos encontramos con el Parque Costero Sur. Este es el ingreso y ahí agarramos la ruta 11. Punta Indio actualmente tiene unos 500 habitantes estables, mucho turismo en verano. Vamos a acceder a la playa o balneario El Pericón, uno de los más famosos balnearios que tiene. Tiene unas playitas lindas, ahora lo vamos a ver. Este es el ingreso. Hay bastantes lugares para comer, proveedurías. Podés ir comprándote cosas en el camino para comer o bien también comprar en los puestos que tiene acá la playa. Este es el acceso y vemos que tiene una amplitud de verdes con banquitos, árboles. Muy lindo para hacer picnic, comer algo, pasar el día. Estos son los típicos bares que podés también comer un poco más sofisticado. Esta es la terraza, se alquilan bicicletas, hay puestos de artesanías. Tiene una oficina de turismo, cuando está abierta te dan folletos y te explican todo. Ahí vemos la vista al río de la Plata. Ahora vamos a ver la estatua que se ha creado en representación del indio Kherandí, el que habitaba estas tierras. Este indio fue construido íntegramente con hierro y desechos. Mide unos 5 metros. Y fue realizado por el grupo de artistas Cultura Vallese. En su mano derecha tiene goleadoras y en la otra mano una lanza. Muy bien logrado. Acá vemos una casita donde se venden artesanías, que la pared ha sido hecha con arena, barro, con botellas y palos. Muy natural. Y acá tenemos una foto representativa de la mariposa bandera argentina. Ahora veremos las playas de este balneario, el Pericón. Aproximadamente tiene unas playas de arena de 800 metros de largo. Lindo día que nos tocó. El agua estaba bastante retirada. Ahí vemos las raíces que quedan al descubierto. Porque este río crece bastante. También se cuenta con un montón de barcitos. Que ahora fuera de temporada por ahí no están abiertos. Pero suelen tener música, vender comida rápida, bebidas. Muy lindo lugar. Ofrecen servicio de reposeras, sombrillas. Una buena opción para pasar una tarde al aire libre, al sol. Ver el agua, desenchufarse un poco. Muy lindo. Este es el río de la plata. Y ahora nos fuimos para otras playitas. Estas están por ahí con más juncos. No se puede ir al agua directamente. Pero vemos que está llena de arena. Y fuimos puntualmente acá porque vamos a ver otra escultura o estatua del indio querandí. Que representa el guardián de la Cruz del Sur. Siempre estas estatuas fueron pensadas para hacer un homenaje a los habitantes originarios de estas tierras. Los querandíes. Y esta estatua fue realizada por el grupo de artistas que hacen obras en todo el país. Se denominan arte público, gratuito y colectivo. Se han obtenido los recursos de los vecinos. Algunas empresas prestaron grúas para el armado. Y este mide 20 metros. Mucho más grande que el primero. Y a la noche está iluminado. Muy bien logrado también. Seguimos camino y nos metimos por una calle que nos sacó directamente al río. Acá vemos que el agua estaba más cerca de la costa. Y vemos un árbol que ha caído. Muy linda imagen entre el agua, el sol, las ramas secas. Seguimos camino por la ruta 11. Y podemos ver todos los edificios que ya quedaron. En su momento era una ruta de acceso para ir a la costa. Después al realizarse la ruta 2 y la 36 ya muchos no pasan por acá. Este es un monumento a la mariposa bandera. Una mariposa que habita en esta zona. Tiene la particularidad de tener los colores de la bandera argentina. Y acá hay una escultura muy bien representada. Sobre también la ruta 11 vemos acá una unidad sanitaria. Este es el edificio del automóvil club argentino Punta Indio. Pudimos ver que atrás del edificio están todas las instalaciones con parrillas, parques, canchas de fútbol. Y esta es una buena opción para caminar. Acá hay un sendero de interpretación. Siempre del parque costero sur. Que tiene unos laberintos internos. La caminata será en unos 40 minutos siempre por el bosque. Rodeado de verde, naturaleza. Muy linda opción. Esta es la asociación de fomento. Nos llamó la atención esta casa. Bastante bien cuidada, antigua. Y ahora vemos la capilla Santa Rita. Siempre sobre la ruta 11, rodeada de árboles. Y la capilla estaba junto también a lo que sería una estancia que le denominan Santa Rita. También con el mismo nombre, con la posibilidad de poder hospedarse. Ahí vemos de lejos lo que serían las habitaciones. Muy lindo lugar también para descansar, desenchufarse. Ahí estamos viendo lo que quedó las ruinas del hotel argentino, Punta Indio. En la desembocadura del río de la plata, era la parada obligatoria para todos los viajeros que iban desde la capital hacia la costa atlántica. Este hotel supo tener 70 habitaciones y un servicio de lujo del que gozaban políticos, artistas y familias aristocráticas desde 1934. Esa fue la fecha de su construcción. Hay un mito que dice que allí se escondió oro nazi y que incluso estuvo escondido Adolfo Hitler. Hace varias décadas, sin embargo, el edificio ya no es el símbolo de la alta sociedad, sino de la erosión costera. Desde la ventana destruida de lo que alguna vez fue su elegante restaurante, se observa hoy la vieja base de un mástil sumergida entre las olas. Fue arrastrada desde una plaza que quedaba a unos 250 metros. Todo ese trayecto ahora está bajo las aguas del río de la plata, que es ancho, bello y por lo visto, algo traicionero. El agua es dulce, pero las olas son continuas. Es un ambiente marino y por eso también es una auténtica rareza, un mar dulce. Espero que les guste y ahí les dejo algunas fotos. ¡Gracias! ¡Gracias!